Música 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 Te ame o no vivir en la escuridad Si no te tengo amor ¿Cómo podía curar mis viejas Si no estás conmigo, amor? ¿Eres tú? El que imagino siempre mi destino, solo tú De tu vida sabes cómo ser, no faltamos tiempo, está menos lento Estamos entre nosotros, que nuestros cuentos hagan solo tú Solo tú sabes lo que vamos a ser, tú y yo De tu vida sabes cómo ser, no faltamos tiempo, está menos lento Que nuestros cuentos hagan solo tú, solo tú Me pierdo, sin tus pensos, sin tus pensos Me pierdo, me pierdo, sin tus pensos Me pierdo, me pierdo Dime lo que dices, lo que estaba en chato con su modo de vivir Gracias por ver el video